información a esta hora desde Iquitos. Adelante Jorge Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, directo en directo, el ministro de defensa, Saque Palakibi, ha llegado a Iquitos para continuar con los trabajos de investigación respecto al robo de armamento en el batallón de material de guerra aquí de Iquitos. Estamos en directo para el RPP ministro con las investigaciones de este robo que se produjo a inicio de año. Buenas tardes con todos, estamos nuevamente aquí con el formandante general del ejército y con la policía nacional para ver el estado de situación de las investigaciones que viene desarrollando la policía nacional con los presuntos responsables de este delito. Hasta el momento se han podido identificar algunas de algunos de los efectivos de este cuartel, no puedo adelantar nombres porque todavía continúa la la investigación y que ellos habrían sido parte de las personas que han sustraído este material del cuartel. ¿Es parte del proceso? Es justamente lo que debería de venir a continuación. Exactamente. Entonces va a ser muy, digamos, empático en que se diga a ser a su última cosa para ver qué es lo que puede pasar con nuestra mamá. Estamos aquí, hemos estado hoy día lunes, hemos regresado hoy día, porque no solamente termina ahí, hay que buscar estos fusiles donde están, a dónde han terminado, y qué cosa es justamente lo que ha ocasionado que esto se produzca en los primeros días de este año. Y el primer tema, después de que se va a pasar a manos administrativamente y también los mandos de ustedes, ¿cómo es el trabajo que se va a realizar ahora que ustedes van a asumir el control de este tipo? No, el trabajo va a continuar como ha venido siendo en el pasado. Ahora depende, en lugar de depender de la presidencia del Consejo de Ministros, depende del Ministerio de Defensa. El trabajo que va a realizar Indecis va a ser el mismo, la facilidad es que va a haber una coordinación más estrecha con los comandantes generales, y eso quiere decir una coordinación más estrecha entre Indecis, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea del Perú, para justamente poder atender con mayor rapidez y oportunidad cuando se presenten las emergencias en cualquier lugar del país. Bueno, señor, doctora, la de guerra, la de Lima, el Canicidro y Embrina, ¿hay alguna discusión en la Comisión de Defensa para ver si este material de guerra pertenecería a la investigación y producto de los acontecimientos que se dieron hace un año atrás, se prohibió el uso de granadas a nivel nacional, solamente con autorización de los comandantes generales. Esas granadas, no sabemos de dónde han salido, es parte de la investigación que se viene realizando en este momento. En relación ayer, el ministro Blanqué Gualaquí, quien le retira en estos momentos de aquí, de la en la región policial de Loreto, entendemos que él va a hacer alguna supervisión a algunos, además de mil tres, aquí en la ciudad de Iquitos, vamos a tratar de obtener más información de lo que es la presencia del ministro de defensa aquí en la ciudad de Iquitos. Directo, directo, R.P. Noticias. Cuatro de la tarde, tres minutos, cuatro y tres. El ministro del interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó que el pedido de ampliación